y dice que estamos en vivo hola buenos días que tal ¿qué tal? muy bien ¿corazones? eso es para ti interacción aquí hay corazones, fuegos artificiales sobre mi charqueta de carros usados carros de uso también déjenme ir a tomar agua y ya wow, somos ya saludo a la cámara a las personas que nos acompañan tú ganas el concurso de pelo ¿se nos fue Iria? ah, ya ok sí, pero bueno, ella iba a hablar primero entonces voy a hablar primero estaba tomando agua precisamente para hablar primero ladies first bueno, ustedes me indican cuándo comenzamos ¿ya estamos en vivo? ya ok bien, buenos días es un gusto para mí acompañarlos en esta sesión del LASA Media Award lamentando no estar en persona pero contenta de acompañarlo de todas maneras este voy a comenzar por la lectura del veredicto dice el jurado del LASA Media Award 2023 integrado por Omar Rincón Rosenthal Alves Luzmeri Reyes e Iria Puyosa decidió otorgar el premio al periodista cubano José Hassan Nieves editor en jefe del TOKE la decisión de otorgar el galardón a José Hassan Nieves tuvo el consenso del jurado debido a que su portafolio demostraba rigor periodístico a reportar temas de considerable impacto social en Latinoamérica basado en datos duros y análisis no partisanos el trabajo de Nieves también muestra gran capacidad de innovación en técnicas de investigación periodística y diversos formatos multimedia para presentar contenidos a las audiencias el abanico de sus proyectos incluye periodismo de transparencia periodismo de servicio público periodismo de verificación de datos suplementos de humor creativo podcast descargables y el desarrollo de una aplicación para lectura de noticias fuera de línea esto último es particularmente relevante para las audiencias de países con limitada conectividad a internet como es el caso de varios países en América Latina asimismo los miembros del jurado consideraron que el trabajo desarrollado por Nieves en el TOKE expresa compromiso con la defensa de los derechos humanos y la justicia social en concordancia con los valores que predominan finalmente el jurado destaca que a lo largo de su carrera José Hassan Nieves ha demostrado que es posible hacer buen periodismo y defender el derecho a la información incluso en un contexto represivo con autoridades o normas hostiles que restringen el trabajo de los periodistas este fue el veredicto que organizamos los miembros del jurado en el momento de tomar la decisión entre los postulados para el LASA Media War 2023 ahora vamos a comenzar con la sesión en la cual el ganador del premio José Hassan Nieves y el profesor Ted Hanke de City University of New York van a sostener una conversación sobre los retos de hacer periodismo en contextos cerrados caracterizados por las dificultades en el acceso a la información por parte de la población y la represión a los periodistas ese es el caso de Cuba pero también podemos ver tendencias similares en otros países del continente puede ser Nicaragua, Venezuela, México, El Salvador y otros países de la región lamentablemente también van a conversar sobre la innovación periodística en el contexto del periodismo cubano y el trabajo del TOC los dejo con José Hassan Nieves ganador del LASA Media War 2023 y el profesor Ted Hanke muchas gracias bueno para mí es un honor acompañar a Iria y a José Hassan y a ustedes para celebrar dar ánimo y defender el TOC y José Hassan yo estoy aquí porque se me ocurrió la idea un poco atrevida de nominar a José Hassan y al TOC desde hace unos ocho meses cuando recibo en mi buzón de entrada un anuncio sobre el Media Award y pensé bueno no solamente se merece se necesita en ese momento porque cuando recibí aquel mensaje aquel anuncio sobre el Media Award el TOC estaba experimentando con una de las muchas oleadas de represión contra el Estado cubano tanto dentro como fuera del país pero el TOC como sabemos sigue adelante lo que me gustaría hacer antes de tener la conversación con José Hassan que básicamente vamos a cubrir algunos temas de los orígenes de los comos de los quienes de las batallas de la represión y del futuro básicamente vamos a tratar de tocar esos temas en la conversación y también recibir preguntas del público tanto físico como virtual pero me gustaría leer algo en inglés que escribí en la nominación para resumir un poco de mi perspectiva hacia el trabajo del TOC y de José Hassan ahora en inglés over the past seven years Cuban journalism has experienced an undeniable historic renewal part of the groundwork for this renewal was laid by the island's valiant pioneering bloggers like Elaine Diaz and Joani Sanchez among many others between 2007 and 2014 there is also a long embattled tradition in Cuba starting really around 1995 of independent journalism analog journalism journalism done by telephone not by internet before the digital age in Cuba where the official press exercises a legal monopoly over the mass media and produces copy more resembling propaganda than journalism in this context in this unique polarized mix recently appeared a new kind of Cuban journalist and publication this kind shuns both the trappings controls and silences of official journalism and the righteous indignation of political dissidents preferring to call themselves periodistas y punto journalist period however this has been no easy task since the Cuban government equates journalistic independence with dissidents subversión and of course no puede faltar mercenarismo and works constantly to repress silence and or drive into exile all independent journalism projects along with their reporters and directors regardless of whether they see themselves as dissident journalists or periodistas y punto without a doubt and I think you guys will agree with me here this is why you're probably here in the room José Hassan Nieves Cárdenas is one of the leading lights of this new crop of young and maybe not so young Cuban journalists while they were educated in their craft in the journalism programs at government-run universities Nieves himself earned a BA in journalism in 2011 from the Universidad Central Marta Abreu en Las Villas these journalists quickly became disenchanted with the slim prospects of writing honest original grounded or professional stories at official press outlets out of a mixture of ethical conviction and professional desperation over the past seven or eight years they have launched a number of independent digital media startups this list and this won't be exhaustive but this list includes Catorce y Medio Periodismo de Barrio Tremenda Nota Inventario Yucabyte El Estornudo and of course El Toque which is the digital platform I used to call it a digital magazine but those old old media words don't really apply anymore to this new environment this digital platform that Nieves has run with ever more impressive rounds of pioneering innovation since 2016 or 17 and I want to emphasize that last point ever more impressive rounds of pioneering innovation because for me one of the things that jumps out and stands out about El Toque isn't just the valiance of the reporting but the creativity of formats and the multiplicity of different approaches from opinion to data journalism to photo reporting to kind of I always look forward to seeing Eloy talk about the intricacies of Cuban law on YouTube graphic humor etc as you guys know of course one of my favorites and most useful aspects of El Toque have been the special projects focused investigative journalism projects that dig deep and really pull out gems in various subjects everything from migration to the Código de Familia to the Constitution new Constitution to self-employment etc Nieves's journalistic work since then has stood out even among the original work of these pioneering independent journalists for its coverage of a wide variety of topics from a unique perspective that combines deeply personal and intimate chronicle with a convincing reliance on hard data and serious unbiased analysis however the most unique and promising element of his journalistic trajectory in my opinion is as being the editor and innovator of what we might call sorely lacking and desperately needed in Cuba today critical independent transnational digital journalism in this capacity Nieves has launched a series of highly impactful widely influential and truly pathbreaking journalistic projects that that Idia already mentioned a number of them when we started if the mission of this award is to quote recognize innovative journalism and journalist contributions over time in analysis and public debate I can thank a few other Cuban journalists and media outlets in all of Latin America more worthy of such recognition so with that as kind of a frame voy a cambiar de nuevo al español y vamos a conversar y vamos a interactuar aquí con nuestro amigo y premiado José Hassan entonces el orígenes y perfil actual entonces quien eres tú como periodista como editor de donde como sales cuál es el origen del toque y cuéntanos un poco sobre el equipo yo estaba mirando el sitio y conté 19 miembros del equipo al menos que estaban ahí pero seguro que tienen todo un pueblo ahí de toqueros o toquistas entonces cuéntanos gracias 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 iria gracias a todos ustedes por estar aquí a los que nos acompañan en la transmisión y yo quiero empezar diciendo lo sobrecogedor que es este premio para está personalizado pero está claro que no es para mí este es un premio para el toque este es un premio para el periodismo independiente cubano este es un premio para el periodismo independiente de la región latinoamericana que resiste el embate de gobiernos autoritarios totalitarios de dictaduras y que hacemos lo que podemos para contribuir al rescate o la construcción de democracias y sociedades civiles resilientes en nuestros países es con esa perspectiva que lo acepto y que lo recibo porque sirve para visibilizar todo lo que está pasando en el periodismo independiente cubano y latinoamericano muchas gracias yo soy José José San Nieves Cárdenas me han dicho el nombre completo por suerte mi nombre artístico José José San Nieves y mi mamá siempre me criticó por eso porque me suprimiste mi apellido de esa nací en Cienfuegos una pequeña ciudad al centro sur de Cuba soy un amante de la radio desde pequeño y José José San Nieves Cárdenas era un nombre muy largo para la radio pero empecé estudié en Santa Clara me gradué en 2011 trabajé en radio televisión y prensa escrita del estado que son los medios oficiales y permitidos en Cuba y desde entonces soy de una generación que llegó post el fenómeno de los blogueros nunca fui bloguero pero vi con mucha intensidad como se articuló la comunidad de los blogueros y como esa comunidad dio paso a la profesionalización del periodismo que los periodistas que empezaron usando los blogs para contar historias luego empezamos a participar de proyectos que ya eran proyectos mediáticos con Cuba progreso semanal el propio toque que llegaron en un momento que se estaba produciendo definitivamente una transición generacional demográfica económica política coincide esto con los procesos de tiempos de la normalización incremento del acceso a internet por supuesto tecnológica esta transición porque siguen el periodismo digital sin las herramientas de internet y las herramientas digitales no hubiera sido posible esta emergencia y bueno empecé de freelance y me invitan a no soy fundador del toque el toque fue creado en 2014 por rnw media que es la antigua radio netherlande holanda como un proyecto para Cuba México y Venezuela como parte de una transformación de esa organización de broadcaster de emisora a ONG y ellos crean esta plataforma y un grupo de personas colegas latinoamericanos que trabajaban ahí entre ellos un cubano Sergio Acosta crean y nos dan la oportunidad a cubanos en Cuba de usar la plataforma ellos daban soporte y nosotros producíamos el contenido y así fue hasta el año 2016 en que la organización holandesa decidió no continuar este programa no era su prioridad pero ya el toque había caído como semilla en tierra fértil como parte de ese proceso de incremento de emergencia de nuevas voces del periodismo independiente cubano y nosotros con mucho fervor insistimos en que no dejaran el proyecto morir y que nos lo dieran y así fue como durante el año 2017 preparamos la transición de la ONG holandesa a manos de una organización de cubanos y el primero de enero de 2018 anunciamos que habíamos nacionalizado el toque y habíamos empezado creamos una solución legal porque por supuesto el periodismo independiente está no solo por entonces no era permitido ahora está perseguido mucho más radicalmente con cada nueva legislación que se crean y se inventan para reforzar el abanico de medidas represivas pero creamos una solución legal en Polonia solución bancaria también para poder funcionar como organización independiente y desde entonces pues echamos a andar si algo que me llama la atención es the origin story la historia del origen porque no cabe ni en estereotipos derechistas ni izquierdistas no es algo digamos que sale de una ayuda hacia América Latina no una imposición no fue como concebido en Langley Virginia como arma de del embargo de bloqueo no ustedes pueden escoger la palabra que prefieren y me gusta también la metáfora que fue una semilla se cayó en tierra fértil por por el afán que cogieron los periodistas en aquel entonces más jóvenes que ahora en aprovechar la oportunidad el espacio coyuntural como bien dijiste no cuéntanos un poco del equipo cómo se ha ido transformando quiénes son tus colegas y qué hacen ya yo recuerdo hace tres años cuando cerrábamos el año de trabajo habían participado de una forma u otra en forma de staff o de colaboradores eventuales más de 100 personas con el toque en un año hoy el equipo si hay 19 rostros en el sitio web el equipo es mucho más grande el equipo de funcionamiento se acerca a las 30 personas y el equipo que tenemos y que tenemos que tener de manera secreta en Cuba también amplía ese número como resultado de las acciones represivas del gobierno en el segundo semestre del gobierno cubano en el segundo semestre del año pasado perdimos más de 23 colegas que trabajaban con nosotros en Cuba fueron obligados a renunciar fueron expuestos al escarnio público fueron prohibidos de salir de Cuba amenazados ellos y su familia en ese momento no dudamos en calificar lo que estaba pasando como tortura psicológica por todas las prácticas que contra ellos desplegaron sin embargo no fue suficiente para impedirnos seguir operando y para impedirnos seguir incorporando colaboradores porque es que no es un problema puntual del toque es un fenómeno inevitable y orgánico que se está dando de sencillamente la necesidad de una sociedad de expresarse y de satisfacer sus necesidades informativas por fuera de los restringidos espacios que el poder quiere controlar el equipo hoy además es staff de una organización periodística con roles que son menos tradicionales en organizaciones periodísticas o quizás como las entendíamos hasta hace un tiempo es un equipo que tiene por supuesto periodistas redactores editores fotógrafos videastas correctores diseñadores todo lo que lleva un equipo de un medio de comunicación pero tiene directores de desarrollo programadores personal de recursos humanos project management y ya eso empieza a incorporar una nueva área de funcionamiento como organización precisamente porque ya somos una organización no una guerrilla que hacía un medio digital sentado en los parques de La Habana que era donde había acceso a wifi literalmente sentados en el piso conectados a un parque a 37 grados de temperatura y el 90% de humedad relativa entonces hoy es una organización que se produce desde 8 países diferentes tenemos personal en España tenemos personal en Canadá Estados Unidos México Ecuador Chile Argentina y por supuesto en Cuba y eso es la variedad de saberes casi todos son cubanos recientemente incorporamos un primer colega que no es cubano pero eso definitivamente hace que sea una organización que hoy hace su producto central es el periodismo en el sentido tradicional pero además ha empezado a incorporar otros servicios que le llamamos servicios de valor agregado al periodismo que entre ellos la tasa representativa del mercado informal que es este seguimiento al mercado informal de divisas en Cuba también buscadores de acceso y servicios de acceso a la legislación cubana herramientas de apoyo al sector privado por ejemplo un buscador de actividades permitidas para saber qué se puede y qué no se puede hacer como parte del sector privado en Cuba y bueno eso es posible solo si se tiene una diversidad de oficios profesiones roles dentro del equipo otro aspecto del toque que he notado con interés y que me ha impresionado ha sido la colaboración no el ser humano no es una isla aunque Cuba sí es una isla entonces cómo han cuáles son algunos algunas de las colaboraciones que han hecho con otros medios independientes con medios latinoamericanos con redes en la región porque en mis estudios sobre el fenómeno en Cuba del periodismo independiente eso ha sido fundamental el acompañamiento de esos esfuerzos en Cuba cubanos por sus hermanos y hermanas organizaciones y personas en la región sí nosotros no creemos en la filosofía del lobo solitario no tiene sentido esta en estos tiempos y mucho menos en Cuba andar exclusivamente concentrado en un proyecto propio forma parte del ADN de nuestra organización estar trabajando siempre con alguien más hoy mismo hemos hecho alianzas y hemos coproducido contenido con conectas de Colombia que es una red de periodismo regional que produce reportajes de investigación tenemos una alianza cercana muy cercana con Havana Times que nos traduce al inglés nuestros contenidos hemos trabajado con el estornudo hemos trabajado con Rialta hemos coproducido contenido bueno con especialmente periodismo de barrio que es un proyecto que me queda muy cerca y pero que más allá de lo cercano que sea porque mi esposa es su directora compartimos mucha filosofía juntos y juntos hicimos por ejemplo la cobertura de la pandemia para Cuba fue algo tan simple como estábamos todo el mundo sobrecogido con lo que estaba pasando con la pandemia nosotros dos equipos pequeños diciendo qué vamos a hacer y cómo hacer y qué podemos cómo podemos enfrentar este fenómeno y qué sentido tiene que lo hagamos por separado periodismo de barrio tiene profundo talento en la producción de contenido grandes editores grandes periodistas nosotros teníamos nuestras capacidades también en la producción audiovisual la parte tecnológica combinemos el equipo y lanzamos un servicio de información para las audiencias cubanas sobre la COVID pero también en ese y eso es uno de los ejemplos ¿no? ha habido otros momentos hacemos juntos el cubilete esta idea de Julio Antonio Fernández Estrada y Eloy Viera dos abogados cubanos que juegan cubilete mientras hablan de derecho en cubilete el juego este delgado y como eso lo hemos hecho con AMPM Magazine Alianza que es otro medio digital independiente cubano enfocado en música y hacia la región latinoamericana pues incorporarnos a cuantas redes podamos porque el periodismo cubano independiente en los últimos años ha ganado mucha visibilidad en gran medida también por la calidad ¿no? varios premios los certifican premios Rey de España premio Gabo premio de Online Journalist Awards premio de Data Journalist y hay un rosario de medios distintos han obtenido distintos premios de excelencia de la CIP eso habla de que definitivamente hay un periodismo de calidad que se hace en Cuba bueno pero eso también ha servido para conectarnos con la conversación de periodística regional y es fundamental para que se visibilice lo que pasa en Cuba lo que se hace en Cuba y también para que los cubanos aprendamos de otros que están también retando realidades muy complejas en todo el continente sí eso refleja el hecho de que ustedes son parte de todo un abanico orgánico auténtico de una oleada de periodismo nuevo digital en Cuba ¿no? ahora a cambiar un poco el ritmo me gustaría que nos hiciera una reflexión digamos profesional personal sobre dijiste al principio que habías trabajado en tu carrera tanto en medios oficiales nos conocimos un buen día desde hace unos 10 o 15 años yo entré creo que acompañado por Milena Recio a la redacción de On Cuba y tú estabas sentado ahí editando y bueno la próxima vez que nos vimos ya estabas en el toque pero el toque ya sabes ya dijiste que tenía como al menos dos temporadas la temporada dirigida por otros y la temporada dirigida por ustedes entonces ¿cómo ha sido distinta la experiencia tuya de ser periodista y editor en esos cuatro pasos? ¿cómo ha ido cambiando? como la vida misma ¿no? yo me gradué fui a trabajar a la radio en Cienfuegos era mi sueño francamente fui recibido con manos abiertas ¿no? no puedo decir otra cosa eran colegas que conocí hace mucho tiempo era un momento que se estaba impulsando un discurso de transformación desde dentro ¿no? año 2011 empieza la reforma de Raúl Castro Raúl Castro está haciendo llamados abiertos a reformar también la prensa a acabar con el secretismo a cambiar bueno y eso uno recién graduado bien romántico dice esta es la oportunidad para impulsar un cambio ¿no? pero bueno por supuesto los hechos demostraron que era estructuralmente inviable una solución de ese tipo y terminé despedido en dos minutos del periódico Trabajadores en La Habana literalmente dos minutos carne y llave adiós entonces en ese punto ya los medios digitales que estaban establecidos como corresponsabilidad de medios internacionales en Cuba como en Cuba como Progreso Semanal fueron para mí un proceso también de continuo crecimiento de empezar a sentir que había la posibilidad de hacer un periodismo otro que además combina la satisfacción profesional por un buen periodismo de calidad o al menos uno lo intenta con una retribución un poco más justa que el abuso salarial al que era sometido en la radio y la televisión yo lo digo en todas partes y no me escondo para decirlo la primera vez que cobré 50 euros por un trabajo periodístico que equivalía al doble un trabajo periodístico que equivalía al doble de todos mis salarios de un mes en la radio levantándome a las 5 de la mañana para ir a cubrir andando en bicicleta toda la ciudad de Cienfogos porque yo era el móvil de RCM era mi bicicleta andando por toda la ciudad yo dije no, espérate algo pasa aquí que está mal algo está mal en las prioridades y desde entonces hemos defendido en el toque en el periodismo independiente la importancia es la vitalidad de la justipreciación del trabajo periodístico el talento tiene que ser reconocido y pagado no vivimos de romanticismo y esto es una línea de ataque constante desde el gobierno ustedes son mercenarios lo hacen solo por dinero de las falacias más vergonzosas que se puedan decir lo hacemos por el placer de servir lo hacemos por el placer de intentar hacer un buen periodismo y lo hacemos porque creemos que merecemos una retribución justa por nuestro trabajo y ha sido cardinal para el toque esforzarse por justipreciar el esfuerzo de los periodistas entonces el toque ha sido el espacio donde confieso siento que he hecho casi todo lo que he querido hacer en el momento en que sentía que era eso lo que quería hacer a la luz de estos años estamos en 2023 podemos mirar el toque y por ejemplo una línea frecuente también de ataques de los críticos de los críticos del toque tiene que ver con la cobertura que nosotros hicimos de la muerte de Fidel Castro yo no puedo decir otra cosa que hicimos la cobertura que sentimos en ese momento que teníamos que hacer es una cobertura que tiene piezas laudatorias es una cobertura que refleja una tristeza real que estábamos viendo nosotros no podíamos negarlo estaba ahí el país estaba triste la gente estaba triste y nosotros sentimos que nuestra responsabilidad era contar esa tristeza como es hoy denunciar el estado de represión en que está asumido ese país si la función nuestra es contar el país que estamos viviendo y hacer el esfuerzo por contarlo de la manera más objetiva posible pues bueno responde al tiempo que está viviendo y no puedo hoy al cabo de cinco años juzgar aquel que hacía aquellas piezas que hicimos porque de verdad yo después he pensado mucho en eso y decía si yo hubiera estado todavía en la prensa estatal en ese momento francamente yo creo que hubiera sido el fin de mi carrera periodística porque no podría haber vivido eso y mucho menos haber estado un 11 de julio en la prensa estatal no lo podría haber hecho pero estaba en el toque y en el toque construimos bajo consenso que queríamos hacer ahí hay por suerte la democracia siempre es un proceso doloroso y algo en lo que nos estamos tratando de entrenar nosotros es en procesos democráticos incluida la toma de decisiones incluida la toma de decisiones editoriales y una cosa que yo creo que ha distinguido el toque es de la posibilidad de incluir una diversidad de voces y puntos de vista bastante amplia y contradictoria a veces esos puntos de vista pero es un ejercicio de entrenamiento democrático porque lo que queremos es enseñarnos a nosotros y a las audiencias que no tiene por qué seguir siendo una práctica que en los medios se publique solamente aquello que exclusivamente responde a la política editorial de un medio que ha sido la práctica sostenida y en la que hemos vivido tantos años entonces bueno ese es el toque hoy un medio que sigue cambiando pero que yo pienso y siento que sigue cambiando porque se va ajustando a cómo va su equipo cambiando muy bien yo pensé cuando hablaste de tu salario la comparación que hiciste en los aldeanos tienen una letra que dice algo anda mal algo anda mal y el hecho de que bueno no hacemos eso solo por dinero pero el dinero si es necesario para un profesional ser remunerado justamente ahora me gustaría enfocar en los proyectos especiales del toque eso ha sido un hito para mí para realmente como soy no soy a veces digo que no soy profesor de estudios cubanos soy siempre estudiante de Cuba y necesito siempre aprender y esos especiales tanto sobre el paquete como sobre el trabajo por cuenta propia sobre la constitución el código de familia me han ayudado como conocedor de Cuba conocer Cuba aún más aún mejor porque fue información útil clara y presentada gráficamente ameno para poder consumir y entenderlo mejor entonces cómo háblanos un poco sobre esos especiales y proyectos especiales que han producido aquí está sentada en el público una de las culpables de esos proyectos especiales Jessica Domínguez una colega que trabaja con nosotros desde el año 2018 creo 17 eso es una necesidad de tratar de explicar cosas complejas de manera simple y de servir a las audiencias cubanas en momentos en que lo mejor que podemos hacer es tratar de ayudar a entender algo y ese el epítome de eso fue la cobertura de la reforma constitucional que empezó con que dos juristas hicieron un excel revisando artículo por artículo la nueva propuesta de constitución y comentándolo y llegaron y nos dijeron hicimos esto y nos dijeron eso es oro molido vamos a coger esto y vamos a convertirlo en algo y ahí desarrollamos una herramienta que podían compararse los textos los usuarios podían comparar los textos y eso empezó a evolucionar y ahí es donde digo que es la culpable porque entonces eso empieza a complejizarse porque ahora vamos a hacer una gráfica interactiva y ahora vamos a coger y vamos a decir cómo las constituciones de distintos países del mundo tratan estos asuntos que están en la constitución cubana y le pedimos a un colega en su momento José Raúl Gallego que hiciera un seguimiento del discurso de los medios que estaban hablando y eso nos permitió hacer una nube de palabras para ver cuáles eran los temas que más se repetían y de qué manera se estaba tratando y de repente al final de cuatro o cinco meses donde además hicimos eventos en vivo teníamos un producto que era un seguimiento complejo y un documento histórico de un momento que fue esa reforma constitucional y ese espíritu lo que hemos tratado de hacer es refinarlo porque de verdad que es agotador y después si uno no está organizado puede fracturar equipos porque fueron noches madrugadas de trabajo y eso está muy bien eso es romántico pero no para estarlo haciendo toda la vida entonces lo que hemos hecho creo es aprender a procesar eso de manera más profesional y el reciente especial más reciente que hemos lanzado es un producto que sigue la crisis migratoria cubana y pone luz sobre uno de los dramas la tragedia que acompaña esa crisis migratoria cubana llevábamos años escuchando diciendo no han muerto decenas de personas en el mar no sabemos cuántas personas han muerto y desaparecido en el mar bueno hicimos una base de datos recopilando reportes en redes sociales y en prensa digital independiente de sucesos donde desaparecía o fallecía una persona y eso nos trajo que a la cuenta de que en dos años al menos 120 personas y casi 400 personas 120 personas han fallecido y casi 400 personas han desaparecido y eso que es terrible porque además después están las identidades de esas personas construimos con eso un memorial para que no se olvide la identidad de esas personas que hemos logrado identificar para que se le ponga rostro a esas personas que no son solo un número y todo eso es yo creo que es la concreción de la misión periodística de servicio público de información y la satisfacción de un trabajo creativo porque cuando lo que hacemos es un trabajo creativo entonces hacer tu mentalidad ver que se puede ejecutar algo ahí tengo el director de desarrollo nuestro que es uno de los culpables de este premio también porque ha sido él no es periodista pero es una de las personas que está es el primer programador que yo conocí que nunca me dijo que no se podía hacer algo y que cada vez que llegaba eso se puede hacer tengo que estudiar pero eso se puede hacer y bueno ahora ya él dice mi trabajo es hacer sus sueños realidad traigan ideas que lo mío es hacer que sus sueños se cumplan y eso satisface tener un grupo de colegas de esa manera y hacer el tipo de trabajo como los especiales él se llama Aladín no Abraham Abraham tiene algo algo mesiánico mejor Abraham es mejor que Aladín no tienes razón bien bueno yo a veces digo cuando me enfrento con estas plataformas esos especiales me frustro porque es demasiado bueno porque hay tantos huecos donde uno puede ir y perderse y a veces extraño los días los años pasados cuando había un artículo con comienzo y el fin pero no la tecnología es nuestro amigo espero ahora quiero pasar a una última fase antes de abrir para preguntas del público desafíos económicos logísticos y políticos me gustaría saber primero tocar el tema del financiamiento directo tocar el tema directamente de financiamiento y el reto de montar y manejar algo que se identifica como independiente como haces o encuentras la balance el balance entre el financiamiento y la independencia es difícil muy difícil es lo que me está haciendo perder el pelo casi siempre nuestro financiamiento nuestro modelo de financiamiento principal son los grants subvenciones que fundaciones y organizaciones de cooperación proveen para el periodismo que hacemos o los servicios que hacemos pero hemos tratado con mucho ahínco desde hace dos años de diversificar ese modelo primero no dependiendo nunca de un único grantor que nunca ha sido ese el caso en realidad y además generando ingresos de algo que nosotros podamos hacer nosotros fuimos beneficiarios de un maravilloso programa se llama velocidad un programa ejecutado por Sembra Media de Argentina una organización que promueve el periodismo independiente de la región y que lo que nos ayudó fue acelerar un modelo de negocio que en nuestro caso fue una agencia de comunicación y eso suena muy elaborado pero no fue más que convertir en prestadores de servicios a todos los roles y áreas del medio hasta la directora financiera presta servicios porque le da una capacitación a otro medio le hace un seguimiento de su documentación financiera como un servicio contable y eso es un ingreso que se percibe que nos permite retribuirle mejor y nos permite generar ganancias para el medio pero no es posible que una agencia de contenido hecha por las mismas personas que están teniendo que hacer un medio sea sostenible ni genere demasiados ingresos porque es que la capacidad humana es finita y podrían entrar y entran con mucha frecuencia en contradicción y solapan prioridades si te pones a resolver una demanda de un cliente probablemente pospones un proyecto propio que tienes que hacer y otra línea que hemos tratado y francamente es la que menos hemos desarrollado pero en la que creemos que hay un potencial tiene que ver con los ingresos por apoyo directo de las audiencias de los usuarios sean donaciones sean suscripciones sea crowdfunding y ahí bueno nuestros colegas cada vez lo hacen lo hacen mejor y con más lo vamos viendo como nuestras audiencias nos regalan su apoyo a través de mecanismos que en las plataformas de redes sociales paypal estrellas de facebook les pedimos si te gusta esto que estás viendo si crees que es útil ayúdanos ayúdanos a hacer lo posible por supuesto que un modelo que combine esas tres cosas puede contribuir a garantizar la sostenibilidad de un medio y su independencia y que es independencia y que entendemos por independencia nuestra capacidad para decidir la agenda y las prioridades del medio sin estar supeditados al interés de ningún financista gobierno organización financista privado y yo digo con toda responsabilidad que el toque decide su agenda y construye sus prioridades según las prioridades que los que hacemos el toque lo decidimos nosotros no construimos ni presentamos proyectos para encajar en una en un llamado según los objetivos de ese llamado ¿qué estoy queriendo decir con esto? como funciona el mundo de los grantis es que ellos hacen open calls aquí vamos a trabajar el tema de la promoción de la democracia en Cuba estos son los objetivos de este programa y nosotros no vamos allá corriendo a diseñar un programa desde cero para que encaje en ese programa nosotros hemos decidido ya este es el segundo ciclo programas estratégicos nuestros ok nosotros de 2018 a 2023 22 queríamos hacer esto de 2022 queremos hacer esto entendemos que estas son las cosas en las que podemos hacer la diferencia podemos prestar un servicio luego lo que hago es buscar aquellos llamados que coincidan con nuestros propósitos por supuesto hay un trade off hay un un financiista da financiamiento porque busca unos objetivos nosotros tenemos unos objetivos y lo que se trata es de alinear los objetivos para conservar nuestra capacidad de decidir en qué ponemos el foco nuestro esfuerzo y que no sea el financiamiento externo que condicione y tampoco y puedo decirlo también total responsabilidad es una falacia la historia de que la narrativa de la propaganda es tan pueril a veces que esta idea del que paga manda y el que paga manda y el que paga manda claro yo creo que es una proyección como ellos son asalariados tienen que proyectar constantemente como que los demás lo somos también pero jamás he tenido una interferencia de un donante diciéndome yo creo que debes o debes tratar este tema o hacer más cual que otro eso no sería admisible bajo ninguna circunstancia para nosotros entonces bueno es un reto es es un reto además hacerlo en un país que criminaliza cualquier actividad de apoyo al periodismo independiente así sea una una recarga telefónica que le haga un ciudadano a otro si el gobierno determina que esa recarga está en función de subvertir el orden interno del país la orden constitucional usted no importa quién esté de dónde sea el origen del financiamiento entonces tampoco tiene sentido entrar en la discusión de qué financiamiento es más legítimo que otro por supuesto que no sea financiamiento del crimen organizado que no sea financiamiento de terrorismo pero para qué entrar a discutir sobre la la fundación la la legitimidad de un financiamiento si para el gobierno da igual les importa lo que sea lo que quieren es que no hablemos que no existamos y además si por cierto se crea la posibilidad para que ellos accedan a ese financiamiento les importa poco entonces no 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 es un tema complicado y sobre todo porque lo que está en juego son la vida de personas que están en Cuba que pueden ser encarceladas que sufren las consecuencias de intentar ampliar el acceso del pueblo cubano a ejercer su derecho de acceso a la información y de opinar libremente y de pensar libremente pero bueno ese aquí vamos tratando de resolverlo día a día si el otro día en un artículo que te que se hizo creo que fue EFE EFE no sobre sobre la represión desatada en contra del toque por ahí en octubre noviembre entrevistaron a alguien en Cuba sin mencionar su nombre diciendo bueno que yo estudié periodismo pero ya al graduarme juré que nunca trabajaría con el estado encontré un trabajo en el toque y llevé un año trabajando ahí y ya me me obligaron dejar de trabajar y ahora estoy en el aire y tengo esa profesión no puedo practicar la profesión con el estado porque lo que hacen es propaganda y no voy a ser parte de eso pero no me dejan trabajar en medios independientes entonces ya está claro la razón de por qué muchos han ido al exilio para seguir trabajando en su profesión me gustaría cerrar con algo que noté el otro día revisando el sitio por primera vez vi un artículo escrito por alguien llamado persona protegida obviamente sabemos los por qué pero cómo surgió esa estrategia y háblanos un poco de esa oleada que hablaste al principio que empezó en el verano y culminó a finales de octubre bueno nosotros hasta el año pasado éramos de la política de una apertura lo más posible que pudiéramos eran públicos los nombres de todos los autores no usábamos seudónimos respetábamos la práctica del seudónimo nos parecía legítima pero nosotros habíamos decidido no usar seudónimos pero después que sufrimos en carne propiedad las consecuencias de intentar ser tan abiertos en un contexto como el cubano decidimos que no valía la pena esa pretensión de transparencia si lo que está en juego es la libertad de las personas y fue una solución que se le ocurrió al equipo de las editoras que hicieron la propuesta de pensar cómo cómo podíamos proteger a esas personas pero además hacer un gesto porque cada vez que la persona alguien lee un artículo firmado por persona protegida en la descripción del autor usualmente usted pone una mini biografía del autor nosotros estamos haciendo un disclaimer esta persona el autor o la autora de este trabajo no puede firmar este artículo por el riesgo que enfrenta de ir a la cárcel por su trabajo en Cuba por tanto cada persona que se expone un texto que está firmado por persona protegida le es recordado los riesgos que supone el ejercicio del periodismo independiente en Cuba y a mí me pareció una solución maravillosa que hace un gesto y que al mismo tiempo cuida a nuestros colegas en Cuba de la represión tampoco creo que el toque vivió más ni menos de lo que han vivido tantos periodistas y activistas independientes en Cuba por tantos años ni siquiera ni por suerte ninguno de nuestros colegas fue a prisión como han ido otros periodistas independientes cubanos son decenas los periodistas independientes cubanos que hemos tenido que partir al exilio que hemos sufrido el ostracismo y el intento de muerte civil en que incurre el Estado cubano nos tocó a nosotros yo creo que como la evidencia del impacto del trabajo que estábamos haciendo si fuéramos intrascendentes no nos hubieran molestado pero ya molestábamos y yo aunque me duele profundamente lo que vivieron todos mis colegas fueron meses muy difíciles de estarles acompañando de hoy horas conversando con ellos y pensando estrategias para protegerlos y sentirnos impotentes de buscar psicólogos para hacer acompañamiento a esas personas hacernos acompañamiento a nosotros para hablar y vivir aquello que estábamos viviendo pero después de todo lo confieso sigo sintiendo un profundo orgullo por el trabajo que hicimos y creo que era el costo que tenía lo que hacemos y que era como una herida de guerra porque aquí estamos seguimos publicando ahora de manera diferente yo no sé si se cumplieron los objetivos que ellos estaban persiguiendo tengo mis dudas pero aquí estamos felices de recibir este premio de las y de responder preguntas de los participantes bueno ahora queremos oír de ustedes aquí los que están presentes y también por por internet así en el chat bueno déjame leer la pregunta y tú puedes responder y mientras tanto ustedes pueden preparar preguntas consideras que ha existido más tolerancias con medios independientes como la joven cuba o publicaciones como en cuba algunos consideran que posee alianzas con el régimen y en cambio con el toque ha existido mayor hostilidad bueno yo tengo mi respuesta a esa pregunta pero dale yo creo que es una línea de pensamiento que debe ser enfrentada con cuidado porque puede responder muy fácilmente una estrategia de división de la del aparato represivo porque ese mismo argumento de que son más presumesivos con la joven cuba y en cuba que con otros lo usaron contra nosotros ah pero porque ustedes los dejan operar porque ustedes no están bloqueados eso es una herramienta del manual de separación de los organismos de la otra inteligencia cubana por tanto yo francamente no creo que deba ser una línea que se abunde mucho si yo yo estoy completamente de acuerdo y añadiría yo me acuerdo cuando ustedes fueron usados como el ejemplo de los buenos contra giovanni o 14 y medio o los malos y ahora ustedes ya son parte de los malos y yo creo que esa es parte de la estrategia del gobierno de dividir y de provocar unos en contra de los otros en vez de que todos están unidos en contra de la represión estatal eso también tiene que ver con el pasado del tiempo hubo un entonces donde había más un poco más tolerancia o no sabíamos cómo iba a reaccionar el estado en el año dos mil dieciséis diecisiete durante el deshielo no y en aquel entonces había como un discurso un poco distinto entre medio alternativo y medio independiente eh eh pero bueno eh el lapso del tiempo nos ha enseñado a todos que es es una estrategia de división y es fácilmente eh es fácil caer en esta trampa gracias Jorge Luis por la pregunta si quieres decir otra cosa no agradecerle agradecerle por su por su criterio eh Jorge Luis dice eh soy del juicio que el toque es una de las publicaciones que más ha conectado con grandes audiencias en Cuba desde un discurso híbrido entre lo académico y lo periodístico eh Jorge Luis Lanza miembro de LASA y académico independiente especialista en cine cubano y temas sobre sociedad civil si háblanos un poco sobre sobre eso es un es un punto interesante eh eh la audiencia y como ha ido cambiando la audiencia y la audiencia en Cuba a mí me suena que Lanza es cien fueguero como yo que me corría eh Lanza Lanza el 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 miembro creo que es un cien fueguero como yo que anda por ahí perdido por el mundo eh sí francamente eh ha sido una práctica que hemos intentado conectar con actores académicos y convertir en mensajes eh fáciles de consumo por audiencias mayoritarias sus resultados de investigación yo creo estaremos de acuerdo en que a veces el lenguaje académico es un poco difícil para el consumo de audiencias generales pero por supuesto sus hallazgos son fundamentales no te hay yo respeto muchísimo a los académicos que de verdad se esfuerzan y logran un lenguaje de socialización de sus contenidos pero a veces hay que hacer esfuerzos nosotros con muchísimo gusto jugamos ese rol de traductores muy bien eh y además creo que se produce con mucha facilidad una denostación del periodismo porque como se ha dicho el periodismo es un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad entonces bueno es frecuente escuchar a académicos no pero imagínate que vas a hacer en 30 segundos que un artículo no recoge las complejidades de este problema ok los escucho pero nosotros lo que hemos tratado entonces es complementar porque creemos que nuestra función es complementaria dentro de un ecosistema de medios eso de creerte que tú eres la única fuente de información cuando la gente se construye su agenda de diversísimas maneras no tiene sentido pero entonces nosotros lo que tratamos es de aportar dentro del espectro de opciones pues este trabajo conjunto acercarnos a los académicos coger sus resultados de investigación que nos orienten otra de las falacias frecuentes de los ataques al toque es que la tasa representativa del mercado informal de divisas no tiene ciencia señores ahí detrás hay dos doctores en ciencia y un doctor en estadística entonces por supuesto lo hacen con toda mala intención pero ustedes no saben lo que están nosotros respetamos muchísimo el trabajo de los científicos para atrevernos a hacer una cosa que no sea seria y buscamos la asesoría de juristas economistas investigadores de otras ramas de las ciencias para ayudarnos a que ese océano de conocimiento nuestro sea de un centímetro y medio de profundidad ok bueno debemos dar el micrófono bueno decía que muchísimas gracias y quería preguntar cuál es la cómo ha sido la relación o si cómo es la relación entre periodistas independientes cubanos que están trabajando dentro de Cuba que hacen periodismo más tradicional no y el toque por ejemplo me pienso en algo como diario de Cuba etcétera y también en otro ángulo la para mí ha sido impresionante la el impacto que tiene el toque en la vida cotidiana cubana no el hecho por ejemplo que la tasa de intercambio de monedas realmente rija lo que pasa en el mercado cubano no oficial y yo la verdad es que no logro explicarme cómo ha ocurrido ese ese proceso no de en un país donde el acceso a los medios el acceso se bloquea tanto y sin embargo algo como por cuánto te voy a cambiar un dólar hoy tiene que ver cuánto dice el toque el toque dice esto ese es el cambio no y cómo ocurre ese impacto es decir cómo realmente es es casi inexplicable cuando uno sabe cómo se vive en Cuba gracias muchas gracias son dos preguntas si me permiten y respondo para que no se me olviden o bueno las podemos anotar todas y después hacemos un barril pero mi memoria no es la la más recomendada usted tú me dices si seguimos recogiendo preguntas o respondo vamos a recoger dos más vamos a recoger dos más aquí del público y después tenemos otro en sí 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 bueno felicitaciones otra vez José y el toque yo lo sigo mucho hace mucho tiempo así que también muy muy feliz de que se lleven este premio un comentario sobre lo que decías antes la relación del toque con la academia esto del efecto traducción que esperan hacer ustedes también señalar que hay un efecto en el otro sentido con el trabajo constitucional que ustedes hicieron la miro a Jessica porque hizo unos diálogos fantásticos hubo una documentación yo hago estudios comparados de participación en procesos constitucionales y todo aquella documentación enorme no solo conversaciones sistematización de documentos análisis todo eso yo lo usé mucho y me consta que otra gente también creo que también producen unos datos que en mi lectura es una de las diferencias más grandes del proceso del 76 y el último proceso la transparencia porque todo lo demás es bastante parecido digamos en resultado mucha participación y luego filtro y poca incidencia o sea que eso como comentario y luego la pregunta tengo un montón pero me quedo solo con una para que no me arriña el moderador creo que 2019 o 2020 sacaste en agenda pública un análisis del sistema de medios en Cuba donde justamente repasabas cómo estaba la situación y hacías un análisis que era no diría pesimista pero que sí ya estaba en el declive de aquellas expectativas que mencionabas antes de 2011 2012 13 y aumento de la represión ¿en qué situación estaríamos ahora? no digo la foto del hoy que ya la has hecho me parece bastante clara sino las perspectivas en el mediano plazo recogemos una pregunta más a ella me uno a las felicitaciones José Hazam Jessica y todo el equipo del toque por este premio además muy merecido yo tengo una pregunta sobre periodismo en contextos autoritarios y lo que significa el acceso a la información y a las fuentes que sabemos que está restringido o sea los periodistas en contextos o en sociedades cerradas no tienen acceso a las fuentes oficiales cuando hay información o datos estadísticos no son publicables o son manipulables cuando manipulados cuando se publican entonces es un gran reto poder tener información verificada fiable como conocer además el contexto cubano que es de muchos más años de esa política de opacidad que la de otros contextos autoritarios como ha ido evolucionando el periodismo para poder romper esa barrera tan enorme de acceso a la información y de acceso a fuentes oficiales que al fin y al cabo son indispensables para cualquier investigación y la segunda es sobre fuentes y confianza lo conversábamos ayer o sea los autoritarismos se nutren de la confrontación ¿verdad? y para confrontar tienes que generar desconfianza desconfianza en tus fuentes desconfianza dentro de tu gremio dentro de un gremio y otro gremio dentro de la sociedad civil etcétera etcétera o sea la desconfianza la creación de la desconfianza es parte de la estrategia de sobrevivencia de los liderazgos autoritarios y eso creo que tiene un impacto grandísimo en la posibilidad de hacer un periodismo que se nutre de diversas fuentes etcétera ¿cómo manejan ustedes ese tema? gracias bueno ahora puedes responder y después vamos a coger otras preguntas sí muchas gracias maravillosas preguntas todas me permiten cubrir varios puntos importantes comienzo con la relación con otros medios independientes el periodismo más tradicional yo lo que puedo decir claramente es que nosotros tenemos toda la vocación y deseo y respeto de trabajar con colegas no importa el espectro el lugar el medio con algunos de los medios por ejemplo como con diario de Cuba hemos hecho algunas cosas juntos recuerdo cuando ellos fueron quienes mostraron este video terrible del presidente del tribunal supremo evidenciando la falta de independencia judicial una conferencia del presidente del tribunal supremo de justicia de Cuba a el ministerio del interior diciéndole a los instructores policiales como tenían que hacer mejor su trabajo para poder encarcelar a las personas y que todos eran los jueces de la revolución diario de Cuba saca este video y nosotros después con muchísimo primero participaron el hoy Julio Antonio que son abogados de nuestro equipo participaron en los análisis que estaba haciendo diario de Cuba de ese material y luego nosotros también ayudamos contribuimos a que se visibilizara ese material porque es que era muy importante y todo el tiempo refiriendo por supuesto el origen y el esfuerzo y el trabajo que habían hecho los colegas de diario de Cuba yo de manera general creo que con la mayoría de los medios independientes cubanos tenemos comunicación tenemos diálogo nos respetamos debatimos hemos participado en foros donde se reúnen representantes de distintos medios de comunicación y nos mueve la voluntad de colaborar y de respetar el trabajo de las personas y nos mueve la buena fe de hacerlo no siempre se logra porque no depende exclusivamente de nosotros sobre el impacto de la tasa representativa del mercado informal bueno yo matizaría algunas de las maravillosas imágenes que me me place mucho escucharlas pero las quisiera matizar primero que nosotros esa es una discusión que está en proceso ongoing que es si nosotros regimos el mercado informal en Cuba tenemos algunas tenemos algunas tesis tenemos evidencia tenemos evidencia de que las personas nos usan mucho de ahí a nosotros ser los que determinemos el valor del mercado yo creo que es más complejo es más complejo había alguien que decía en broma esa taza la decide Hassan a la hora de la comida al niño que le dice sube dos pesos ahí no es un algoritmo un algoritmo que funciona automáticamente sin intervención humana y que lo que así ha pasado y es algo que estamos investigando con los investigadores que están acompañándonos es ciertamente tratar de entender hasta dónde condicionamos nosotros el mercado o viceversa saldrán sorpresas porque algunas cosas estamos investigando ahí y hay indicios de que no somos nosotros los culpables yo creo que es una alianza entre Zuckerberg y Musk ¿no? bueno que están por detrás ¿no? en cualquier caso si sentimos que es una gran responsabilidad proveer ese servicio y en los momentos por ejemplo hubo un fenómeno que después resultó ser un overshooting que es que las divisas el valor se devalúa a velocidad de cohete llega a un punto en que ya no es sostenible y empieza a caer y regresa pero no regresa al punto inicial se queda en un punto intermedio eso pasó en Cuba en el último en el segundo semestre del año pasado y eran días de que la tasa saltaba cinco pesos cinco pesos en cinco pesos cinco pesos en cinco si la gente estaba imagínate ese es su dinero esa es la cosa que más afecta y en toque en toque estáis culpable de esto y de verdad en el equipo nos preocupamos y hubo ideas de parar la tasa paralicemos la tasa para que no nos digan más que somos culpables pero también sentíamos que estábamos nos hacíamos la pregunta si de verdad somos nosotros los que estamos condicionando el mercado estamos haciendo daño entonces toda esa fue una discusión que andaba pero yo estaba como Mel Gibson en corazón valiente wait wait hold on hold on y los doctores me decían tranquilo que todo esto se va a y va a pasar esto, esto, esto y esto y pasó eso la ciencia sirve para predecir comportamiento porque lo que está pasando son fenómenos que ya están descritos por la ciencia económica entonces bueno al final ya son muchas menos las personas que nos culpan de manipular intencionalmente la tasa y muchas más las personas que entienden cómo funciona nuestra intervención cómo se limita a un seguimiento automatizado y eso es bueno verlo también que las personas ya a los troles y a las personas que nos vienen a comentar negativamente hay otras personas que les responden y les dicen no pero cómo funciona es de esta manera y eso ha sido posible por la transparencia cada vez que hay un fenómeno de esto nosotros nos esforzamos en hacer preguntas y respuestas en hacer sesiones para que los usuarios nos pregunten que vengan los economistas a explicar lo que está pasando porque no tenemos nada que ocultar no es que estamos realmente manipulando la tasa es que estamos tratando de como diría Luis Luis el economista el economista cubano importante que nos ha también asesorado un mercado sin referencias es un mercado caótico donde ganan pocos y pierden muchos una referencia como la del toque lo que permite es que al menos una mayor cantidad de personas tenga una referencia y controle los márgenes de ese mercado pero las razones de que ese mercado sea volátil no están en una información están en la política económica eso quería decir Yanina sobre el artículo de 2019 en agenda pública agradezco muchísimo la oportunidad de haberlo publicado y agradezco también las muchísimas críticas que recibió en su momento fue muy criticado con razón creo yo por algunas aseveraciones demasiado absolutas que hice en ese artículo y algunas clasificaciones que respondían a mi manera de ver el fenómeno en aquel momento yo creo que las perspectivas a mediano plazo del ecosistema aquí hay que hacer un ejercicio de optimismo porque las perspectivas a corto plazo son muy difíciles están saliendo de Cuba cada vez más periodistas nos quedan a los medios muy pocos colegas dentro de Cuba cada periodista que sale es un nuevo peso que cae sobre las espaldas de proyectos que no son sostenibles y que ahora tienen que asumir imagínense el costo por dos por tres por cuatro de mantener a una persona que es muy talentosa en la que se ha trabajado y que tiene un dominio del terreno y que tiene además lo más importante la vocación de seguir sirviendo haciendo periodismo para cubanos y sobre Cuba desde el lugar donde estén y esto conecta un poco con lo que se decía sobre el tema del acceso a las fuentes porque a pesar de que nos vamos al exilio eso no significa que dejamos de tener capacidad de incidencia ni de acceso al terreno y eso en gran medida gracias a la tecnología si las grandes agencias en medio de la pandemia suspendieron las preguntas en persona y hacían periodismo por Whatsapp que impide que los medios independientes cubanos sigamos haciendo reporteos sobre el terreno usando Telegram Whatsapp Messenger vías alternativas y digitales lógicamente hay un grupo de materiales formatos géneros que no se podrán hacer porque requieren estar allí géneros más narrativos que requieren imbuirse de un ambiente de un paisaje de una sensación bueno aspiraremos a ahí lo que toca es hacer ser creativo y también seguir trabajando en que se incorporen nuevas personas al periodismo independiente porque lo dije al principio lo repito ahora no han parado los intereses de nuevas incorporaciones aquí lo que hay es que quizás regresar también a una práctica que fue común algunos años atrás de empoderar a ciudadanos para que hicieran periodismo periodismo ciudadano pero en mi opinión ese proceso tiene que aprender de lo que salió mal en aquel momento que tiene que ver con el rigor de la información y las prácticas periodísticas y la verificación de la información que fue algo que conspiró contra la credibilidad de ese periodismo ciudadano que se hizo en Cuba unos años atrás y que fue muy usado por el régimen para desprestigiarlo porque efectivamente usaba a personas embebidas que publicaban cualquier cosa lo firmaba y luego firmó incluso escenas en que llamaban directamente a un medio para reportar una historia completamente falsa y el medio no tenía mecanismos de filtro y lo tiraba todo en vivo imagínense que regalo para destruir la credibilidad de un medio nosotros estamos trabajando y ahí mis colegas Ana Lidia que es la directora editorial Jessica Castro que es otra de nuestras editoras están trabajando en generar un modelo en que la audiencia que tiene la voluntad porque no lo digo por la experiencia solo del toque vean otros medios digitales cubanos la audiencia nos manda mucha información la gente se convierte también y quiere documentar y documenta las protestas por ejemplo entonces hay una necesidad de la gente de que se sepa lo que está pasando dentro lo que tenemos que hacer es darle algunas herramientas periodísticas y poner en vigor mecanismos de validación y verificación de esa información para cuidar el rigor y los estándares periodísticos de todas formas Yanina yo creo que a mediano plazo puede ser que suframos que algunos medios y algunos periodistas no puedan seguir haciendo periodismo pero creo que sobrevivirán una parte importante de ellos y que se encontrarán nuevas maneras de contar Cuba y aquí traslado a responder la pregunta de Carolina muchas gracias el acceso a fuentes por supuesto que no nos dan entrevistas cero pero para conseguir el dinero de la Unión Europea necesitan hacer marcos referenciales de sus proyectos de cooperación donde tienen que poner información oficial que ni siquiera a veces publican en la Oficina Nacional de Estadística esa es una fuente de información los artículos científicos producidos en las universidades cubanas publicados en revistas propias e internacionales son fuentes oficiales son datos que están validados y que vienen además cuando uno entiende la institucionalidad cubana que todas las universidades son estatales todas las instituciones de gobierno son estatales pues una información sobre una dirección provincial de salud es una información oficial si no nos quieres dar una declaración ok vamos a dar la vuelta que vamos a encontrar probablemente la información en otro lugar y construir confianza con las fuentes un gran reto especialmente por ejemplo con un tema como el sector privado y los campesinos porque la estrategia de los autoritarios no es solo generar desconfianza sino generar miedo cuando una fuente da declaraciones a un medio independiente esa fuente después recibe la presión de los aparatos de seguridad del estado y desiste de volverlo a hacer y si estamos hablando del sector privado donde lo que se decide es su dinero y los campesinos donde lo que se decide es su dinero pues muy probablemente con mayor frecuencia se nieguen de plano a darte ninguna declaración luego nos atacan y nos critican no que ustedes son superficiales que no están haciendo análisis complejos y sistemáticos pero si se niegan a participar y hablar es más difícil hacerlo ahora la responsabilidad y cómo resolverlo está en manos del periodismo independiente y cómo hacerlo bueno construyendo confianza supone procesos más largos supone procesos de transparentar ciertas cosas y proteger bien también a esas personas porque evidentemente en algunos casos no podrás publicar el nombre de tu fuente pero yo creo que el periodismo tiene resuelto eso hace mucho tiempo las mejores prácticas de periodismo internacional y de lo que se trata es de ponerlas en práctica en Cuba también bueno por suerte nos quedan 11 minutos entonces todavía hay tiempo yo quiero seguir hablando ahora una pregunta de usted yo me llamo Margarita Margarita López Maya bueno quizás lo hayas dicho ya pero de todas maneras que yo quería me he quedado pensando en lo siguiente este yo me pongo en el lado del gobierno del autoritarismo ¿por qué siguen ustedes ahí? o sea ¿por qué les permite el espacio que tienen? este a veces lo pienso con Leonardo Padura también que dice a veces en las novelas cosas muy duras ¿no? sobre lo que está pasando dentro y estas son dictaduras estos son contextos autoritarios que son diferentes a los del siglo XX en el sentido de que en el siglo XX cerraban los medios de comunicación impresos y se acabó no cerraban la televisión y la radio pero aquí las redes podrían tumbar la comunicación podrían bloquear la comunicación y no lo hacen entonces quería ver quería como que que empezara un poco del otro lado como cuál es la mente que permite este porque yo entiendo que tú estás afuera y que la mayoría están afuera pero los que están adentro siguen trabajando y eso sigue entrando la información a Cuba entonces ¿por qué el gobierno autoritario permite ese paso? Esa es la pregunta que me he dejado Gracias Interesante hay dos preguntas creo que online en el chat o varios vamos a abrirlo para verlo mejor este ok ah muy bien bueno este es de Roberto Forms Broggy ¿qué puedes recomendar a los que apoyan el toque? ¿qué recomendarías a los que se dan cuenta que tienen que abandonar las garras de la filosofía del lobo solutario? ¿recomiendan algún espacio audiovisual en el que se vea cine de valor? ¿has visto Lázaro y el tiburón? El caso Padilla los cuentos que dirigió Fernández Pérez en Cuba todas disponibles en este LASA Roberto Forms Roge y sí Lázaro y el tiburón hay otras la comunidad de los pares que fronteras tiene que obstáculos supera que logros le nutren que alegrías concretas le apoyan que puedes recomendar para alejarse de la filosofía de esa última esas últimas preguntas son muy relevantes dice Iria y y bueno sí ya ok bueno muchas gracias Margarita por su presencia y su pregunta yo creo que lo permiten porque no pueden hacer otra cosa el costo a ver no es que lo permitan sin más hacen todo lo que pueden por por silenciarnos y por destruirnos ¿no? pasa que yo creo que estos autoritarismos tampoco son o en el caso nuestro por suerte son tienen varios retos en su contra no son un país como China que tienen su lengua propia su alfabeto y son tan grandes y tecnológicamente tan capaces que pueden regular y cerrar algo parecido en Rusia algo parecido en Irán aquí estamos hablando de personas que hablan un idioma que hablan más de 500 millones de personas en el mundo que no tienen la capacidad de controlar las plataformas que se han convertido en las plataformas de socialización y de intercambio de información por tanto no les queda de otra que adaptarse por eso les tomó tanto tiempo específicamente en Cuba abrir internet porque estaban tratando de ver cómo cómo entraban a eso ¿no? pero después llegó el punto en que en el análisis de costos beneficios se dieron cuenta de que no pueden seguir en las cavernas no son Corea del Norte no pueden ser Corea del Norte entonces tienen que entrar como dicen ellos citando a los chinos entrar al río pisando bien las piedras ¿no? yo creo que el piso del río para algunos de ellos está especialmente mohoso entonces podrían caerse con mucha facilidad ¿qué hacen? bueno pues cuando el manejo de situaciones críticas una protesta apagan la internet pero también apagan la internet un ratico porque necesitan recuperar la internet después entonces en ese rato lo que queda es enseñar a la ciudadanía a documentar lo que pasa durante ese momento como lo hicieron en Caimanera las personas en Caimanera ese pueblo al lado de la base naval norteamericana en Guantánamo que salió a protestar fue reprimido pero documentaron la represión y cuando vino internet otra vez ahí están las imágenes y quedó la evidencia otra vez de la represión yo creo que ellos de todas formas no lo subvaloremos son muy buenos en lo que hacen intercambian mucha información con otros como ellos sin escrúpulos como ellos e implementan mecanismos también de represión transnacional yo ayer veía que uno de los premiados habla del plan Cóndor de la represión transnacional bueno hace dos meses el gobierno cubano usando al gobierno de Bolivia expulsó a un activista cubano de Bolivia que tuvo que salir en menos de un mes de ese país y buscar refugio en Uruguay hace menos de dos meses un grupo una turba un grupo de respuestas rápidas a la mexicana golpeó a activistas cubanos y a Lex Baleza fuera de la embajada cubana en Ciudad de México entonces las ramificaciones del alcance de se acusa a un funcionario de la embajada cubana de haber golpeado a una persona que estaba protestando y diciendo esloganes políticos en un concierto de un músico pro gobierno en España no no pensemos que se limitan a su espacio territorial para actuar ni que están como contemplando inevitablemente su camino lo que por suerte para los que buscamos la democracia y la libertad hay otros mecanismos y la tecnología definitivamente yo creo empodera y ayuda me permito tratar de responder rápidamente las preguntas de Roberto Forns Broghi no he tenido tiempo de ver las películas lamentablemente muy poco espacio me ha quedado en este evento de LASA que estoy muy agradecido de estar cómo motivar la colaboración no ser lobo solitario bueno yo creo que las ventajas son muy claras y también se han creado algunos espacios donde se socializan experiencias entre directivos y periodistas independientes cubanos y eso hay que seguirlo promoviendo porque si además de que estamos haciendo un trabajo sumamente peligroso con un alto costo psicológico lo hacemos solos nos quiebran con mucha mayor facilidad entonces ahí lo único que puedo hacer es invitar a hacerlo bueno sin más quiero agradecer al público por ser tan atento y apoyar tanto a nuestro colega y seguimos adelante gracias muchas gracias